Bueno amigos, regreso ahora con la mesa. Ya anoche lo voy a hacer, pero voy a arreglar la mesa. Miren, como ven, ya empezamos a quitar las cosas, así que la voy a poner acá para que ustedes vean cómo la vamos a hacer la mesa. Estamos arreglándola, quitando todo este desorden. Volví con otro video más, así que ahora estoy arreglando, vamos arreglando lo que decía la mesa. Más después le voy a comprar los petates a la mesa, esto, porque estos son verdes, son verdes y no me gustan. Me gustan, pero no para ese color de la mesa, de la gris mamita. Florero, no lo voy a quebrar. Voy a poner un ladito por acá parado para que esté ahí mientras que veo cómo lo voy a hacer. Voy a poner un ladito por acá, así que voy a poner un ladito por acá, así que voy a poner un ladito por acá. Ahí está el ladito por acá, ¿cómo es? Ay, me acabo de tomar una sopa y me ha dado calor. Sopa, maiguita. De viaje a la basura uno. Como que uno no barriera, ¿verdad? De hambre. Ay, lo de costar, va que un amigo, no, muy caro. No se miran, no se miran, de este lado no se miran las tres. Ay, lo voy a dejar, es mi güey, porque no hay que conocer otro lado. Es que vaya. Está bien así, ¿verdad? ¿Vienes? Sí, sí. Te veo bien. Vamos así, vamos así. Vamos primero, mantén. Vamos, ya. Me podría apilar. No va a quedar así. Te voy a enseñar el color, casi cerca, pero. Miren, este es nuestro mantel de Santa Claus. Y es rosado, miren qué chulo. Está bonito, ma. Está oscuro, ya va a ver porque lo puse ahí en oscuro. La cámara era acá. Vamos a tener que doblar de las puntas. Esos son gitu, que dámlo a la espalda. Oh no. Ay, la vi, es tan cute. Sí, está al lado. Espera que la Maha burlar aquí así. ¿Por qué te doblar? De las puntas. Así. ¿Así? ¿Puedo ir en el baile? ¡Oh, ya no! No, 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 no. Y si lo parto, me va a quedar como feo. ¡Quita el look! Ya no me achucará esto. No, no alcanza. No, no alcanza, ahí está. Ahí viene. Nada más que el mismo. El mismo no me lo ponía. ¡Oh, ya sonó esto! Ya sonó el chincho todavía. ¿Ya sonó? ¿Está parado, no? ¿Estás grabando, pero? No, ¿no? Yo lo hice, ¿no? ¡Perfecto! ¡Ah! Miren. Así nos quedó. ¿Ve? Solo que esto lo vamos a comprar más despuesito porque... Todo es santa y verde con... ¡Ay, me di mi dedo, miren! Un chajazo tengo ahí. Ok. Continuamos. ¡Oh, miren mi venadito! Aquí está, miren. ¡Qué hermoso! Lo he puesto ahí. Para que se mire bonito. ¿Vean tres las cosas que estaban ahí? Que es el chile y el pan. No creo que es mi suéter que me pongo en la mañana. No creo, no, aquí merece fresco. Y nuestro pan. Nuestro pastel. Aquí sí me sentaría si miro la tele. Pero ya de aquí no miro. Ahí te va a tocar a ti. No, lo siento. Thank you, papá. Ya de nada. Así nos quedó la mesa, amigos. Así que así queríamos enseñarles. Así que ahí disculpen que es bien noche. De ustedes se despide, fraisito. Que Dios los bendiga. Feliz noche. Igualmente. Tienes que decirle a ellos. Feliz noche. Igual. Ay, señor. Bueno. Así los dejo, amigos. Disculpen la tardanza, pero... Por pedazos lo voy a ir llevando. Ay, ya me descargó la batería. Pasen feliz noche. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos mañana. Primero, Dios. Bye, bye.